Encontramos ahora con Marcelo Rivera, cuyo personaje es El Monstruo, la obra Un Monstruo viene a ver. Cuéntanos un poco, Marcelo, sobre tu personaje. Bueno, yo tengo la suerte de haber sido convocado para ser este personaje que es un monstruo. Hay una versión incluso cinematográfica de esta película, cuyo monstruo está, bueno, es un poco digital, pero la voz está interpretada por el superactor Liam Neeson. Es un reto poder interpretar a este personaje porque en el teatro y dentro de la convención y la magia del teatro tenemos que hacer la ilusión al público de que el niño protagonista de la historia que se llama Connor se encuentra con uno de sus monstruos, con un monstruo que viene a acompañarlo en una etapa decisiva en su vida. Entonces es un placer poder interpretar un personaje así. Este monstruo tiene un papel muy, muy importante porque es el que de cierta manera despierta hacia su camino, el que lo invita un poco a salir, a pensar, a reflexionar. Exactamente, sí. Este personaje del monstruo viene a contar historias. A este niño viene a traerle historias del pasado en las que este monstruo fue partícipe, pero cada historia tiene una enseñanza específica para el niño en el momento de la vida en el que se encuentra. Entonces es un monstruo que viene a contar historias, pero que procura acompañar a este niño a entender una verdad, a aceptar una verdad que es inminente. Entonces es un personaje que viene en un primer momento con mucha rudeza ante el niño, asustarlo, pero después se hace su amigo, se hace una especie de padre de él. Y esas historias que cuenta el monstruo son historias muy cortas, pero muy profundas, muy concretas. ¿Esas historias nacieron del taller o son historias universales? No, 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 son historias... Bueno, la obra está basada, Un monstruo viene a verme, está basada en la novela del mismo nombre de Patrick Ness. Entonces todas estas historias son parte de esta novela. En la adaptación teatral que se hizo en Londres y que es la que estamos trabajando, se ha estructurado de esta manera. Este monstruo viene a contar estas tres historias para traerle este mensaje tan particular al niño en este momento de la vida. Excelente, excelente, Marcelo. Muchísimas gracias. ¿Podrías por favor invitar a nuestros amigos de Cuenta Artes a visitar la obra? Claro que sí. Amigos de Cuenta Artes, estamos estrenando Un monstruo viene a verme aquí en el Teatro Británico. Es una obra importante de ver, es una obra para toda la familia. Es importante de ver porque trae un tema importante del que queremos hablar de una manera muy lúdica, muy divertida, tiene mucho color la obra. Hay un elenco de actores buenísimos, muy profesionales y que además son excelentes personas todos. Los esperamos aquí en el Teatro Británico a partir del 23 de septiembre hasta todo el mes de octubre, jueves, viernes, sábado y domingo. Hasta octubre, viernes, sábado y domingo. A partir de noviembre hasta el 10 de diciembre, también los jueves, viernes, sábado y domingo. Vengan al Teatro Británico, las entradas están en Join Us y en la misma boletería del teatro. Los esperamos.